hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con otro vídeo en esta ocasión vamos a hacer una review profunda de lo que viene siendo la rg351 esta nueva consola de anvernic que bueno muchos están hablando bien de ella y todo eso y que bueno pues quería hacer una pequeña review y enseñaros cómo funciona todo deciros la verdad vale básicamente ya que muchas de las reviews que veo a excepción de algunas que sí que hacen bien no comentan del todo las cosas como son así que he querido hacer este vídeo más que nada pues para enseñaros lo que puede llegar a hacer las cosas que tienen mal y todo lo que encuentro que no me llega a convencer del todo ya que considero que cuando se hacen unas cosas de estas hay que explicarlo todo no basta con decir que esto funciona bien porque te parece aceptable no hay que decir las cosas como son así que vamos a hacer pues eso un pequeño unboxing una review voy a explicar fatiguitas voy a explicar cosas que me he encontrado cosas que he hecho configuraciones y vamos a testear varios simuladores así que va a ser un vídeo largo pero bueno siempre podéis avanzarlo hasta que la parte que os interese más así que nada vamos a empezar que si no me alargo mucho bueno la consolita es está aquí vale ya la conoceréis mucho tengo la 350 anterior y la normal no la la que era con los botones asimétricos y bueno me gusta bastante después sacaron de la 350 el modelo como esto lo colocó con los botones simétricos y bueno pues nada de metal y todo eso la siguiente versión es esta son las que se consideran hogas es decir llevan el chip el rockchip de este que no sé si lo podrá por aquí aquí está vale lleva el rockchip desde el 33 26 igual que todas las hogas así que el rendimiento va a ser lo mismo que todas las hogas aquí la pantalla como veis bueno esto es la característica en todas las páginas la resolución de la pantalla pone 320 por 480 es decir que si lo leemos de esta forma 320 por 480 vendría siendo diríamos que sería 320 por 480 pero no es al revés es 480 por 320 igual que 640 pero si es una resolución un poco extraña vale creo que era de esta forma pues es que me que me equivoque pero bueno la cajita viene presentada con la misma foto lo cual está curioso o sea la caja de buena calidad típica caja de los móviles más o menos el mismo tamaño que la caja del móvil la consola chiquitita ya que a muchos eso puede ser que no le guste porque es pequeñita a mí me gusta porque es pequeñita vale o sea que esto ya va a gusto de cada uno y bueno pues como veis pues la caja pues no tiene más misterio dentro pues lo típico que encontramos vale encontramos la consola bien protegida con una espuma algo también muy típico de estos productos si las sacamos pues bueno que más nos encontramos la huevera típica china un cable usb-c para la carga nos regalan generalmente en todos los vendedores nos regalan una especie de bueno una especie no unos unos a la pantalla a mí no me gusta para proteger la pantalla esto pues para pegarlo un librito de instrucciones y nos dan generalmente en todos nos da esto vale un adaptador wifi normalito que está bien porque porque esta consola al igual que como ya se anunció esta consola venía con wifi no sé si lo ponen por aquí bueno así se ve un poquito veis que está tapado de que pone con se ha construido con wifi interno al parecer pues le daba bueno al parecer no le da problemas de wifi de interferencias con la consolita y no y afectaba al sonido así que lo quitaron al poco de salir solamente unas cuantas salieron con eso y el resto pues quitaron el wifi como compensación bajaron el precio y le metieron lo que viene siendo la el don del este no el con el adaptador usb-c para poner wifi básicamente es eso de sacar el wifi es algo que yo por ejemplo no voy a usar mucho pero sí que estaría bien y seguramente en una red siguiente revisión lo van a incluir la consola por lo sacamos de este proyecto que me gusta mucho el pacto de estos plásticos tenemos la cosita de ésta que la quitamos y ahora ya quitamos la cajita y vemos la maquinita en cuestión vale esto es que es muy típico entonces por eso no estoy pasando así un poco de ardobe si enfoca ahí está pues bueno yo pedí esta máquina en color blanco al principio lo que pasa que después de el de pedirla en color blanco me vino y me vino que el altavoz izquierdo no me funcionaba no 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 iba bien con lo cual pues tuve que devolverla y no me quería pillar ninguna porque no me convenció la máquina en sí no me gustaba como era su rendimiento me esperaba algo un poquito más después con el ansia y todo eso pues he dicho ostia vamos a darle otra oportunidad y lo que he hecho ha sido pues bueno pues pedirme una y esta vez en negro porque en negro y no en blanco otra vez nada en especial hay blanca y de color lila tipo gamecube y está la negra la blanca pues me ha parecido que estaba era muy bonita porque es todo blanco con los con los botones negros me ha parecido muy bonita la lila no me gusta pero no he dicho digo ostia esto quizás se ensucie vale ni me sudan mucho los dedos y demás y en negro pues es una cosa más limpia básicamente la consolita como como veis pues es no es grande es como un móvil vale más o menos está bien el factor de forma me gusta la pantalla la pantalla no es una cosa que a mí me gusta la forma que esté aquí aunque yo no estiró nunca los juegos que emulo siempre dejo a la resolución estándar así que siempre veo franjas negras pero bueno a mí eso no me molesta pero bueno el factor sí que es cierto que si son un juego 4-3 y los ponéis y los tiráis todo a pantalla pues bueno pues vais a ver eso no que esté todo estirado pero bueno no es una cosa que sea muy relevante la cruceta bueno había había visto bastantes críticas porque la cruceta no es exactamente igual que la de la rgp 50 no está mal vale decir cuando haces el movimiento como siempre se hace no para que te pones un street fighter y haces el movimiento para hacer kamechor yukens y demás pues funciona bien o sea que no tenía ningún problema así que la de la cruceta me gusta está bien los botones lo mismo tacto de botones igual calidad select start aquí tenemos bueno los gatillos los las setas analógicas vale los sticks pues bueno no enfoca si no hay nada en pantalla pero bueno el stick analógico pues es de perfil bajito como veis es el mismo tamaño que la que la que la cruceta todo antes en los primeros modelos de la rgp 50 pues sobresalía un poco más era un poco más grande con más recorrido no está mal vale tiene pulsación de los dos lo cual está bien aquí este lado como ya hemos visto tenemos un altavoz y otra voz es decir es una consola estéreo como ya he dicho a mí el primer modelo me vino con esto mal ahora este funciona bien tenemos la micro sd y tenemos un botón de reset el problema ya que empezamos aquí es que los altavoces son una mierda hay que decirlo vale o sea suenan si está bien es estéreo si guay pero la calidad es muy mala también había visto y había leído gente que decía que ostia tenían que ver que si se podían poner lo de la rgp 50 que eran altavoces mejores en esta esta ser un poquito más chiquitita hasta todo mucho más reducido pues han puesto unos altavoces y la verdad que son de bastante poca calidad seguramente en una revisión en una de metal o algo que saquen pues la lo cambiarán espero porque son ya digo bastante de esas desastrosos el tema de sonido pero bueno como siempre vamos a jugar con cascos pues no vamos a ningún problema aquí en este lado tenemos el botón de encendido a ningún misterio aquí tenemos una rueda de volumen esto hay gente que le ha gustado bastante a mí no me llega a convencer del todo así que no me molesta pero no sé encontrar en estos tiempos una ruedecita para el volumen pues parecen como un poco antiguo no cuando podría ser un dos botones digitales yo preferiría dos botones digitales y de pulsación y ya está no pero bueno le han puesto así y aquí pues tenemos el l1 l2 r1 r2 un usb c para o de carga y otro más pues para poner el dongle y el de los cascos aquí atrás también algo que ya vimos en el 350p y es que han puesto dos almohadillas con una textura así como un poquito gomosa como para que se que se agarre bien a la mano vale por así decirlo no está mal vale lo que pasa que estas cosas me imagino que con el tiempo se degradarán esperamos que no pero puede ser que se enguarre todo tampoco es una cosa muy necesaria pero bueno al principio pues está bien también me gusta cómo viene sellada esto no lo comentan mucho pero me gusta cómo viene construida porque no está construida en base a plástico es decir aquí veis los tornillos pero en muchas consolitas de estas en muchos productos el tornillo va directamente a plástico aquí en lugar de ir a plástico va a a un encapsulado de metal también el tornillo es el tornillo colla en metal y el metal está dentro del plástico vale pero no se colla el tornillo directamente en el plástico es una cosa que es una tontería pero está bien para cuando la desmontas y esas cosas pues se nota que tiene más calidad de construcción y da menos problemas y bueno seguimos vamos a cargarlo y ahora os explico porque lo que queréis ver es de esto como veis nos tiene el sistema oficial así por cierto la consola viene con él a dejarlo por aquí así vale como veis arranca extremadamente rápida la consola viene con una micro sd de 64 gb lo cual también está bastante bien y ya viene precargada con juegos aquí empezamos con los primeros problemitas y las primeras fatiguitas lo que te viene por defecto obviamente son lo que te da anvernic o bueno o el distribuidor en este caso que es una versión del sistema operativo basado en emu elec 3.7 modificado por ellos y como bueno con una lista de dos mil y pico juegos no 2500 juegos o algo así no está mal está interesante pero tiene bastantes fallos bastantes problemas y es una versión bastante vieja no puedes particionar el la micro sd para conectarla al pc y hay y agregarle juegos de forma fácil tendrías que hacerlo por wifi que ya sabéis cómo funcionan estas cosas por wifi que van relativamente mal y bueno pues daba bastantes problemas en su momento busqué varios varias consolas busqué varias alternativas del software se han sacado actualizaciones pero son como modificaciones hasta 3.9 pero siguen siendo una modificación del otro que no cambia gran cosa y bueno pues no me llegó a agradar del todo porque los temas no se adaptaban correctamente era todo como demasiado genérico había poca personalización en el software lo que después de un tiempo han sacado una versión que se llama 351 elec que no está nada mal está basada en emu elec como bien dice su nombre pero adaptada para la esta consola no para la 351 que no está ya digo nada mal lo estuve probando un poco de tiempo y me gustó bastante la que estáis viendo que ahora en pantalla es la versión arcos que salió después de esa de la 351 elec y me ha gustado mucho más por varios motivos me ha parecido una cosa bastante curiosa lo explico todo esto porque después ahora iremos viendo varias cositas de las versiones que hay de software es la que más me gusta y es la que seguramente me quedaré a no ser que cambie mucho ya digo que estaba probando las diferentes versiones del 351 elec que está haciendo un buen trabajo hay que decirlo pero le falta le falta un poco le falta tiene bastantes opciones de personalización pero tiene bastantes una y otras que sobra un segundito es decir si eres una persona que no tienes ni idea de tocar cosas y quieres algo que no quieres dedicarle tiempo a tocar y cosas así la versión de 351 elec es la mejor versión que te vas a encontrar dejar un enlace en el vídeo de para descargar esa versión de momento es la mejor que podemos encontrar y ya digo para los que no saben tocar o no quieren tocar y quieren todo en menú en plan genérico creo que sería la mejor opción yo recomiendo esta porque creo que tiene los añadidos que tiene son muchísimo mejores que lo que lo vamos a encontrar aunque bueno tiene algunas peculiaridades y quizás tienen menos opciones en el menú principal pero sin más dentro de la consola a mí me gusta mucho más me siento más cómodo con esta versión pero esto ya es cada uno a gustos el rendimiento y todo va a ir exactamente igual bueno otra de las cosas también interesante es que la tarjeta pues bueno nos va a costar sacarla vale bien apuntados con el dedito a no ser que tengáis uñas pues no nos va a costar un poquitín así que bueno no pasa nada bueno como estáis viendo aquí tenemos un sistema vale yo le he cambiado el tema he ajustado como estáis viendo he ajustado las cosas de los menú el tema es uno también muy conocido que se llama nes box o algo así de muele que sea que bueno bueno de muele de emulation station vale que está en muchos sitios lo podéis descargar y todo así tenemos varias consolas el tema y todo no me desagrada como se ve todo me gusta es una presentación simple y funcional cuando nos metemos en un juego vemos la lista me gusta porque veis que las letras son bastante grandes las podemos a poner un poquito más chiquititas pero bueno de momento creo que el tamaño no lo he tocado quizás a mejor la encoja un poquitín pero bueno como tiene desplazamiento pues no pasaría nada como veis sale aquí lo del número de players el año y todo eso y una pequeña screenshot también tenemos pues por ejemplo aquí en los juegos pues portadas y le ha puesto en varios sistemas o sea que no está nada mal cositas que tiene también bueno no sé si el brillo vamos a poner el brillo a tope parece es el brillo máximo que tiene la consola se ve bastante bien aunque eso es eso sí la resolución de la pantalla pues es un poco insuficiente para algunos sistemas la mayoría funciona bien pero vamos a encontrar que los que usen alta resolución pues falta la definición en las letras pero bueno para el resto de consola más o menos no va a hacer el apaño y va a funcionar bastante bien tiene un modo salva pantalla podemos poner música que no sé si se está escuchando pero bueno que no está mal y bueno si le damos aquí estar esto tiene peculiaridades veis si ponemos el wifi como yo ya lo tengo configurado veréis que ahora perdonad que es que tengo que desplazarse un poco para que no veo nada veis que ha aparecido el simbolito del wifi porque ya lo tengo configurado aquí cambia un poco este sistema operativo porque si le damos a estar vamos a ver que tenemos opciones de visualización que nada solamente en la parte del brillo además con con el con r3 apretado arriba abajo modificamos el brillo como veis o hasta apagarlo tampoco que tenga muchos niveles aunque aquí se mueva pero bueno ajustes de interfaz podemos cambiar como ya os he dicho el tema yo uso este en xbox podemos personalizarlo bueno lo típico no pero no tiene digamos muchas opciones de de personalización tiene poquitas comparado como por ejemplo con 351 elec otra de las cosas que tiene por ejemplo que si mostramos el reloj no se va a ver porque porque el reloj se va a ver aquí abajo a la derecha del todo y como veis como yo he agrandado la letra y por haber lo he achicado un poquito no lo he dejado un poquito más pequeñito el menú esto editando unos archivos de configuración vale pero lo he dejado un poquito para que coja entero no para que cuando lo metamos que coja hasta aquí pero aún hay más opciones aquí abajo vale y el reloj venía cayendo por aquí por esta parte de aquí donde tengo el dedo vale por el stick derecho si lo hacemos tan chiquitito para que coja el reloj pues las letras ni las vemos así que bueno hay que sacrificar alguna cosita tampoco es una cosa que creo que es considere importante tampoco podemos invertir por ejemplo en el menú el a y el b está puesto con acepta b atrás estilo japonés y estilo de muchas consolas que vienen por defecto como en retroal sin demás pero bueno yo también estaba acostumbrado a esto aceptar y esto cancelar pero bueno es igual esto es una tontería tampoco es muy de esto las opciones de sonido lo mismo lista de juegos para crear nuestras listas lo típico cambiar algunas cosas de los de los emuladores hacer el scraper vale lo típico que vamos a juntar siempre opciones adicionales que tienen muy poquitas como veis o sea está todo bastante reducido y como veis ya ven nada más y os preguntaréis dónde está el tema del wifi y estas cosas pues bueno pues en esta versión es curioso porque en esta versión tenemos aquí una opción que se llama opción aparte de esto tenemos retras y tenemos tracciones llama opción y aquí en opción tenemos para cambiar el password de entrada al root vale de con si lo que está por wifi disable remoto de servicio y nada de servicio esto que es pues en esta versión en comparación con las otras con las otras versiones que nos podemos encontrar como emuel ecba torcerá y todo eso cuando ya conectamos el wifi automáticamente estamos en red aquí por seguridad como dicen lo que han hecho es cambiar y si queremos acceder a la consola por red tenemos que activar le damos aquí en abrir remoto de servicio como veis automáticamente se activa el servicio y ya podríamos entrar en red así de fácil esto para arreglar cosas de ex fat a por cierto cuando instalamos la versión esto no lo he dicho vale cuando instalamos la versión de este sistema de este sistema operativo al igual que pasa con batocera en batocera cuando lo instalamos podemos reparticionar bueno se se crea una partición en fat 32 o en ex fat la podemos crear nosotros no para donde se almacenan todas las roms con lo cual poniendo la micro sd en el pc nos aparecerá una unidad con la con todas las roms y ahí simplemente la meteremos como si fuera a arrastrar y pegar archivos la bios y todo sin tener que acceder a la red para nada lo cual está bastante bien y bueno aquí tenemos la información de wifi y aquí tenemos para configurar el wifi ojo que cuando le demos a configurar lo del wifi nos va a salir una una pantalla vale como si fuera una cosa extra como si no estuviera esto en el de este no en el en el propio menú vale es como un menú externo para configurar el wifi por así decirlo vale vamos a a reiniciar así de mientras os explico qué más tiene estas cosas vale emuel por ejemplo y batocera están todo como integrado con el menú emulation station y no vemos como bueno es todo como un sistema no en el mundo de estación más retro arts con toda una base en linux este sistema este esta versión es más bien como si instalamos como habéis visto cuando arrancamos sale ubuntu no por eso ha hecho el reset pone arcos y después pone ubuntu lo que han hecho aquí más o menos por así explicarlo es que al igual que las otras tenemos un sistema operativo en este caso linux como siempre tenemos un frontend que es el murray de una estación que lo que lo que estamos viendo en pantalla pero funciona como si fuera un pc es decir tenemos como detrás una capa de como si fuera windows no pero en este caso linux con lo cual podemos acceder a los emuladores como retro arts y usarlo como si fuera un emulador independiente sin usar esto hay algunos que ya lo hacen como batocera y todo esto que también tiene esas opciones pero no es exactamente lo mismo vale entonces bueno dicho esto podemos cambiarle los emuladores como hemos visto y todo esto pero bueno para otra otra cosita vale podemos poner si queréis pequeños vídeos también tiene un salvapantallas que lo tengo creo que desactivado donde cuando dejan la consola un tiempo pues se activa el salvapantallas y se ve no pero veis como podamos poner pues unos cuantos vídeos si queréis no lo he puesto como como de prueba vamos a ver lo que viene siendo el rendimiento que es lo que muchos estáis interesados algo que también bueno también interesante vale que esto es importante explicarlo vale si lo vamos aquí tenemos también podéis personalizar como queréis que empiece la consola y demás vale si le damos a retroarch vemos que tenemos en rojo vale lo que tenemos seleccionado con el sistema tenemos retroarch normal que es el de 64 bits y retroarch 32 bits porque tienen los dos pues no sé la verdad porque en rendimiento yo no he notado diferencia entre uno y otro mejor el de 64 en principio pero bueno me imagino que puede ser que en algún sistema pues a lo mejor se consiga un poquito más de velocidad con el de 32 no lo sé vale yo uso el de 64 porque ya he hecho pruebas y no he dado diferencia eso sí otra cosa importante vale a destacar la configuración de retroarch 64 y retroarch 32 son separadas es decir no comparten configuración así que lo mismo que ajustes en uno ajustes en otro yo he modificado varias cosas porque no me gustaban como estaban por defecto si le damos aquí entrar esto también es interesante también voy a mirar de cambiar la interfaz por la de ozone pero bueno he puesto de momento la de tipo play porque bueno importante vale que siempre me gusta enseñarlo en los vídeos cuando ahora vamos a testear un poco los emuladores los frames están puestos vale como veis están activados los repuesto un poquito más grandecitos también importante que esto muy pocos lo lo comentan y es que aquí si nos vamos aquí en presentación de pantalla en ajustes de notificaciones vale aquí abajo visibilidad de notificaciones veis que ponen los frames que si los desactivamos y los desactivamos aparece pero veis que pone aquí intervalo de actualización por defecto en este emulador ya te viene con este sistema ya te viene configurado a 60 pero generalmente en el resto está configurado a 256 por eso cuando veis algunos test de que hace la gente veis que no oscila mucho el contador y parece que se mantienen rocosos a 60 en los juegos y parece que van todos bien no no van bien a 256 significa que cada 3 4 segundos por ahí no cada 60 frames es decir aquí que sería cada cada segundo se actualiza el valor en los otros pues cada 3 4 segundos se va a actualizar el valor con lo cual cualquier oscilación no la vamos a perder por eso siempre me gusta enseñarlo de esta forma yo aquí como me gusta mucho esto y yo uso retroar siempre ya sabéis que en mi canal tenéis también varios tutoriales de retroar de todo me gusta configurarlo todas las cosas yo lo que he hecho aquí esa es bueno cambiar la interfaz porque te viene la interfaz que viene por defecto no la de estas de las raspberry pi y demás no pero bueno le he puesto esta no voy a explicar las opciones pero bueno así que sí que he puesto por ejemplo bueno he puesto que el guardado bueno se guarda los cambios automáticamente al salir de retroarch he ajustado un poquito el tamaño de las fuentes y demás bueno he configurado los los servicios todas las cosas y bueno he puesto también que los saves vale o sea cuando guardamos la cuando se guarda la partida bueno esto no lo he cambiado pero cuando se guarda la partida por defecto el emulador guarda la partida por aquí lo tenemos vale esto es importante vale guardados rápidos y archivos de guardado vale por defecto está puesto en una carpeta que bueno está puesto en ninguna carpeta la carpeta de roms es decir que se guardan los saves donde tengamos las roms a mí no me gusta eso porque se mezcla la rom en este caso que son todas en zip se mezclan con los saves y no me gusta vale entonces yo lo que he hecho es crear como viene por defecto en retroarch es crear una carpeta dentro de la parte de roms vale que se llama saves he creado una carpeta ahí donde he puesto todos los guardados los guardados se separan por cores así que no hay ningún problema y de esta forma lo tengo todo más ordenado son cosas que yo por ejemplo he cambiado pero bueno lo que os interesa a vosotros es el testeo de emuladores así que vamos a ver cómo funcionan los emuladores a simple a simple vista y en una visión rápida funciona muy bien y más son perdidos bastante para bien en la primera impresión no me funcionaron bien no me gustaban como iba le faltaba un poquitín pero he visto que estaban la mayoría configurando mal los sistemas de esto entonces bueno pues vais a ver un ejemplo he elegido para esta ocasión un street fighter 3 third strike vale de la cps 3 una consola que bueno bastante demandante aquí originalmente cuando lo puse no funcionaba del todo bien iba lentito bueno lentito le faltaban como 3 o 4 frames y oscilaba entre los 60 y los 50 y algo así que vamos a verlo como veis el sonido ya os digo los altavoces no es que sean muy buenos en algunos juegos escucharán más es una pena pero digo por el tema de altavoces pero bueno lo importante es aquí ver no voy a poder jugar porque no veo la pantalla si lo miro de un sitio a otro pero bueno lo importante es siempre que veáis el el porcentaje no tiene que bajar de 60 vale y como veis pues no baja de 60 ahora os preguntaréis pero tienes puesto frame skip pues no como veis si hacemos un un came pues sin problemas de acuerdo si pulsamos select x accedemos al menú para que veáis que no hay nada cambiado como veis las opciones usa final burn neo con lo cual bien vale porque usa el emulador no es incorrecto veis frame skip no skipping siempre en todos los emuladores sin frame skip no hay que usarlo vale y como veis pues todo está hecho ¿cuál es el truco en esto? pues bueno el truco en esto básicamente es que en todas las consolitas en todos los sistemas de bajo rendimiento tenemos que activar una cosa aquí en vídeo estas son las opciones generales de retroarch vale en vídeo tenemos que activar esto que pone vídeo multi hilo como veis aquí pone no sé si se verá pero ahí está pone mejorar el rendimiento a costa de aumentar la latencia y los tirones en la señal de vídeo utilizado solo si no puedes tener la máxima velocidad a ver podéis desactivar esto y activarlo solo en los juegos que requieran bueno que no tengan el 100% de velocidad yo he estado usándolo no he encontrado input lag o al menos apreciable yo no lo noto en los juegos tampoco soy un pro de los juegos de lucha ni de estas cosas entonces quizá pueda haber un poquito no he notado nada ni tampoco he notado en los juegos de shot em up y demás y scroll lateral Mario y demás tampoco he notado que la pantalla haga cosas raras así que yo creo que funciona bastante bien pero bueno cabe resignarlo pero bueno como estáis viendo pues el juego funciona bastante bien o sea no hay bajadas de frame y es un juego de la cps 3 que es bastante demandante select star y select star dos veces salimos fuera de la pantalla super mario world josh y ice slam otro de los juegos que esto piden bastante máquina y que tampoco me convencían un poco de como funcionaba ahora funciona mejor como veis estamos en supernet 9x lo mismo de siempre vale no estamos usando frame skip de nada vale estamos usando supernet 9x el current la versión actual con lo cual está sin bugs en principio funcionaría todo bien como veis pues no tengo puesto nada extraño vale como tal o sea no hay frame skip ni nada y bueno los juegos que usan el chip fx ahora veremos que baja un poquito la aquí en el menú pues como veis se mantiene baja un poquitín veis 58 ahí se mantiene pero bueno oye cumple y esto que es todo pues con el chip fx luego dentro de la intro bueno dentro de la intro en la propia intro pues ya nos observan esas rayas extrañas así que todo más o menos funciona correctamente si pulsamos select y me parece que era no con select el R1 vale con select R1 guardamos la partida con select L1 cargamos la partida vale para no ver la intro como veis el frame rate se mantiene totalmente estable no hay variación de del mismo y no noto que la cosa vaya mal vale o sea como veis pues la cosa va bien la relación de aspecto creo que se me ha cambiado tendría que mirarlo porque creo que no que no he puesto pero bueno como ves para hacer pruebas tampoco de tono porque creo que vamos a mirarlo un segundo pero me parece que yo la había cambiado o a lo mejor sin querer no la cambié a ver un momento déjame ver yo creo que sí que la tenía puesta cambiado a ver escalado no vale no no le he cambiado bueno no pasa nada esto es a pantalla completa mira me viene bien para para explicaros esto para los que tengáis enterer salimos fuera lo podemos hacer dentro del emulador guardarlo por juego pero todo esto lo haríamos usando retroarch no usando el menú en otros sitios como el 351L podemos cambiar el aspecto de ese juego en concreto y demás y ya digo para la gente que no le gustaría a lo mejor toquetear directamente en retroarch pues quizás le guste más el otro sistema a mí me gusta más hacerlo bajo retroarch y tener control total de lo que estoy haciendo aquí yo generalmente esto es lo que viene por defecto que es la relación de pantalla esta que veis aquí yo lo que generalmente suelo poner es el que se respete el aspect ratio del juego con lo cual ahora si volvemos a poner el el juego que habíamos visto en teoría a mí me gusta jugar de esta forma veis que ahora ya no llena la pantalla pero a ver si sale veis que ahora hay como una pequeña franja no sé si se apreciará bueno si se ve en lo de los frames porque es que con el marco negro y negro pues no se ve una mierda pero mira ahí se ve un poquito veis que hay un pequeño marco negro a mí me gusta jugar así tampoco es que moleste mucho pero esta es la relación de aspecto original y en cada juego pues me gusta que se vea todo de esta forma que no se vea estirado pero esto ya es a gusto de cada uno y bueno ya lo habíamos visto ¿qué más tenemos por aquí? como veis aquí he puesto bueno he puesto el marco pero bueno cosas los juegos arcade como ya hemos visto van a funcionar todos correctamente hay uno que no he probado y lo voy a probar ahora justamente en este vídeo no sé si va a funcionar o no porque se me había olvidado ponerlo pero siempre me lo habéis pedido y he visto que también muchos lo piden que es el Killer Instinct en teoría esto usa una versión CHD si la he puesto bien debería de funcionar si la he puesto bien que no lo sé y no sé si va a ir o no muchos dicen que como funciona esto ya sabéis que el Killer Instinct pues era bastante potente entonces no sé si esto va a llegar a funcionar no lo he probado yo creo que no va a funcionar porque esto es bastante demandante y y requiere bastante más potencia para llevar esto al principio tiene que hacer el chequeo de la máquina pero ya vemos que le está costando bastante yo creo que esto no funciona por eso me imagino que no lo habrían incluido en en los packs generales quizás cuando cargue funcionará porque primero tiene que hacer el chequeo del del sistema pero bueno en principio bloqueado no está porque sigue oscilando los frames así que está como cargando pero creo que no funciona me falta la tecla de Amstrad rápido pero bueno simplemente quería probarlo a ver si funcionaba pero bueno habrá máquinas que son más exigentes que otras estamos en un dispositivo de bajo rendimiento lo que tengo aquí puesto de las plataformas que más o menos soportan que me interesaban eran los ordenadores personales que hay solamente puesto lo de Amstrad por probar tenemos Arcade Classic que viene siendo lo que veis aquí el set completo de de roms de FBneo aquí tenemos MAME como veis aquí en pantalla MAME 2003 tenemos todo lo que no o sea todo lo que es diferente de FBneo es decir todo lo que no soporta FBneo está aquí está filtrado Atari 2600 Atari 5200 7800 Link World and Shards Color la Odyssey PC Engine interesante vale PC Engine usa el Beatle PSX Fast que bueno es una versión típica que usan estos sistemas que no está mal vale pero tiene algunos bugs no se puede usar el Acurate porque el Acurate como se diga porque no no tiene potencia así de simple PC Engine CD-ROM funciona bien o sea no hay ningún problema es decir bueno es que este tiene intro y no no se como se salta pero bueno ay coño le he dado sin querer funciona ya digo la PC Engine PC Engine sin ningún problema no me ha dado problemas de velocidad simplemente la compatibilidad que tiene Nucleo Fast este juego tiene el sonido muy bajito y no encuentro cuál es el botón para para pasar de de la intro mierda he hecho un reset bueno igual no pasa nada funciona vale no he visto que que baje el rendimiento de esto todas estas no tienen ningún problema obviamente vale aquí eso lo veremos ahora Gameplay Advance tampoco tiene ningún problema usa el MGBA y todo perfecto o sea que no hay ningún problema y todos los sistemas Genesis GX y demás Sega CD funciona pues sí la verdad que he puesto este que es un juego que es Full Motion Video donde podría ser que se pueda resentir un poquito el sistema y la verdad es que ha funcionado bien ningún problema como veis sigue manteniendo la tasa de frames perfecta y bueno pues dentro de la calidad que tenía la Mega CD pues en esta pantallita pues quizás se disimula un poquito más si le ponemos por ejemplo a este juego un filtrado bilineal en pantalla en los Full Motion Video se vería bastante bien pero como veis la tasa de frames se mantiene con lo cual va todo bien así que Sega CD superada no tenemos ningún problema 32X los que he probado también funcionan bien no hay había probado por ejemplo el Afterburner para ver si tiraba de rendimiento y también funciona sin ningún problema ya digo con la configuración que está puesto con el Video Trated Video como se dice pues pero como veis la 32X pues bueno dentro de la compatibilidad que estamos usando aquí Pico Drive vale dentro de la compatibilidad con Pico Drive que hay algunos que no funcionan obviamente pero el único que tenemos pues bueno pues tenemos como veis pues los frames rocosos todo está sin frame skip vuelvo a insistir o sea ahí todo va pues bueno de momento las pruebas todas se mueven correctamente Sega Saturn he probado vale y va extremadamente lento así que no merece la pena ya se sabía que iba a haber lento esto o sea que no de esto Neo Geo no hay ningún problema he separado por ejemplo aquí como curiosidad he separado de FB Neo los juegos de Neo Geo lo podemos poner todos juntos pero como no me sacaba las imajencitas pues he separado los juegos de Neo Geo en su apartado solo Neo Geo CD vale también ningún problema usa Neo CD así que nos saltamos los tiempos de carga y todo eso y va todo bien o sea no hay ningún problema Neo Geo Pocket Pocket Color Playstation también funciona muy bien PSP funciona mal no hace falta ni probarlo porque a excepción de algún juego que funcione podemos por ejemplo jugar los PSP Minis que quizás eso funcione bien pero generalmente usan Frameskip 2 reducen la calidad al mínimo a mi no me ha gustado nada esas cositas así que yo no recomiendo lo he puesto por probar y no no me ha convencido vale y bueno y el resto y algunos ports de algunos juegos que podemos poner ya sabéis típico de Raspberry Pi y demás el Skum también podríamos poner el Skum también funciona sin muchos problemas funciona bien lo único que bueno tenemos que controlar el ratón pues con el stick y bueno de lo que muchos tendréis interés ahora miraremos eso lo último es la Playstation la Playstation en la RG350 funcionaba de forma regular es decir algunos bien otros regular aquí pues funcionan bastante bien por ejemplo vamos a poner Tekken 3 como núcleo usa el el Realmed los juegos los tengo en formato CHD vale para que ocupen menos como veis usa el de RetroArts el PSX Realmed no es que sea un emulador excesivamente bueno cuando saquen alguna vez el Duke Station podría ser interesante pero bueno como siempre vale os quiero mostrar porque estos son los sistemas más dependantes Frame Skip vale está a cero vale es que es que es lo importante y bueno pues como veis el Frame Rate a ver si lo capta porque es que con el reflejo y todo pero bueno ahí se ve creo ¿no? un poquito el Frame Rate ves que está a 60 vamos a empezar un combate pero como veis el Frame Rate se mantiene así que no hay ningún problema y la verdad que funciona bastante bien con lo cual no he visto muchos problemitas con el tema de Play sí que la resolución ya digo que es un poquito baja entonces pues ahí pues no va del todo como me gustaría he probado también Gran Turismo 2 por el tema de analógicos y la vibración y la verdad es que también funciona todo sin problema bueno no lo he dicho antes porque a ver ya era conocido pero bueno que los sticks tiene esta maquinita tiene vibración y eso también está bien ya digo que la compatibilidad aquí estamos en la versión PAL por eso va a 50 la definición de los menús y todo eso pues no es tan grande como en algunos puntos pues se nota pues que no tiene no es tan grande como la como la que sería veis por ejemplo veis que no ocupa 100% de la pantalla porque ahora he cambiado al core esto lo podéis cambiar en cualquier sistema ya sabéis o sea ya lo expliqué muchas veces si queréis que por ejemplo playstation tenga una configuración nos vamos aquí cambiaríamos la configuración que queramos después nos metemos aquí guardamos la configuración las personalizaciones por por núcleo y ya está pero bueno para que funcione lo que viene siendo la vibración tenemos que poner obviamente dual shock y activar en este core que tenga la vibración al arrancar el juego veo que se atasca un poquitín habría que poner otro parámetro pero bueno pero es de lectura sacamos el coche el analógico funciona y si nos chocamos no lo vais a ver vosotros pero vibra la consola vibra con lo cual está bien y la verdad que funciona bien el sistema de vibración y el juego como veis funciona perfecto no hay ningún problema más allá de los problemas típicos de la consola con lo cual está bien también por ejemplo le he quitado yo el ditering dithering como se diga dithering del degradado de la pantallita porque crea un efecto un poco extraño y como veis funciona bien y ya para terminar porque ya llevamos casi 50 minutos el resto de juegos va más o menos igual no hay muchos problemas y el último que quería probar o enseñaros es la Nintendo 64 que es algo que también me ha parecido curioso espérate que tengo aquí en favoritos uno bueno este no vamos a poner Mario algo típico ahora cambiamos a otro esto lo quiero dejar para lo último porque pensaba la gente decía que no funcionaba del todo bien y la verdad es que me ha sorprendido bastante porque si que funciona bien ah no esto es Super Mario ahí ahí está me ha sorprendido bastante el funcionamiento o sea no me esperaba absolutamente nada no me esperaba que funcionara la verdad estamos con Mario versión NTSC como veis otra vez vuelvo a insistir la bueno hay algunos pequeños bugs no de esto estamos con Muppet 64 Plus Next pero estamos con eh bueno con el plugin Glide N64 no tenemos otro para elegir tenemos HL no tenemos otro para elegir la resolución la tengo puesto en la nativa en teoría y bueno eh con todas estas cositas vale y la verdad es que si estáis observando ya en el menú estamos a 60 frames el juego sí que he notado que parece que cuando le damos las cargas parece que le cuesta un poquito parece como que tenga que cargar o generar algún caché y que en la carga parece ver que baja un poquito los frames veis aquí la calidad de la pantalla pues no se ve del todo definido le falta un poquito vale de definición pues en las letras porque la pantalla es inferior a la de la Nintendo 64 pero como veis el frame rate me ha sorprendido bastante porque se mantiene ya digo que en la carga de algunos menús en la transición de alguna cosa se atasca un poquito pero creo que eso se podría llegar a solucionar no he tocado todas las opciones pero creo que si pones que se carguen los shaders antes que se precargue debería de funcionar mejor estoy ahí mirando por eso se va a cambiar un poquito pero veis veis las letras lo que os digo el problema de la resolución veis que o sea le falta definición a la de esto esto con una pantalla con un poquito más de resolución la cosa se mejoraría un poquito más 640x480 ya está doblar la resolución que tiene o sea no sería muy problemático pero bueno y como veis el juego se mantiene o sea el juego va bien y no hay trucos aquí no hay frame skip no hay nada o sea esto está tal cual otra de las cosas también que me ha sorprendido bueno he probado el he probado el Mario Kart y también ha funcionado bastante bien luego he probado el Golden Age por ejemplo que es un juego muy demandante que se suele probar bastante y ese sí que me ha dado bastantes problemitas ese va muy lento lo cual me ha extrañado porque otros juegos sí que funcionan no he llegado a probar pero veis aquí tenemos lo mismo veis que la calidad de las letras pues es bastante deficiente pero bueno oye no es que sea una cosa de locos pero veis que o sea en las cargas sí que hay como una pequeña un pequeño bajoncito pero he probado este he probado el otro a ver no sé si todos los juegos veis aquí si ha parado un poco como que está precalculando algo como en la carga pero una vez que carga ya está ves ahí como que carga algo creo que es algo del caché que eso tenía que tocarlo pero como veis el juego se mantiene uy perdón es que si no lo miras en pantalla el juego se mantiene a los 60 y va bien y mirad esto tiene hasta los reflejos veis los reflejos de la carrera ahí en el espejito está bien me ha sorprendido bastante GoldenEye por ejemplo no ya digo le ha faltado velocidad le ha faltado esto va como lento quizás sea por alguna opción del emulador que a lo mejor hay que tocar alguna cosita para que funcione bien pero también porque me ha sorprendido porque ese juego funciona lento GoldenEye pero en cambio ponemos uno más moderno como este que fueron de los últimos en salir creo recordar que es a nivel técnico de lo más top por así decirlo y este funciona bien o sea que y creo que Perfect Dark no lo he probado ahora lo probaremos ya para terminar el vídeo pero este Perfect Dark bueno el Perfect Dark creo que también puede ser que llegue a funcionar así que es una cosa de ese GoldenEye que algo tiene o hay que tocar alguna cosa o alguna opción del emulador que podría ser difícil grabar con el móvil y que yo vea la pantalla porque si lo ponen muy lejos no se ve o sea es un lío pero bueno como veis vamos a darle directamente por cierto también podemos usar el Rumble Pack y en teoría también debería de funcionar aquí la vibración estamos con la versión PAL por eso va a 50 pero como veis baja un poquito vale o sea baja un poquitito en la en la intro por ahí a ver es un low cost pero me ha sorprendido bastante hay un problema con la carga de los shaders pero veis nos movemos por aquí y se mantiene todo y como veis gráficamente pues este juego era muy top vale pero veis que todo funciona bien veis baja un poquitito pero yo creo que es algo del cálculo de los shaders pero veis que va todo bien o sea me sorprende bastante el rendimiento y no sé si un Perfect Dark llegará a funcionar pero bueno a ver tenemos que probar muchos más y todo eso pero no he probado esto un baño casual tampoco lo he probado a ver hay tantos juegos que probarlos todos es difícil estos son de los más top yo creo que aquí si ponemos que el emulador hay una opción que ya digo que creo que era precaché o algo de eso y creo que con eso se solucionaría este es de los más top de la consola entonces es normal que esto pues a lo mejor no funcione pero como ya digo parece que la carga inicial se resiente pero cuando cuando se genera como el caché vuelve otra vez al framerate estable estamos con la versión PAL no sé no sé si he tocado algo o está cargando o no tengo ni idea vale sí estaba cargando ¿veis? es como la carga ¿veis? o sea ha hecho como la carga en las cargas nuevas parece que que le cuesta pero después una vez que carga el juego va bien entonces creo que es algo de que tenemos que precalcular las cosas no he tocado mucho pero como veis el juego funciona bien perfect ¿sabes? que es lo más top de la consola pues fijaos que funciona bien o sea me ha sorprendido mucho la verdad este esta versión y la verdad es que me ha hecho sentir algo contentillo y bueno poco más creo que ya más o menos hemos repasado todos los sistemas no hay gran cosa más lo que no sé es por qué no ha saltado el modo quizás tenga desactivado hay aquí una cosa modo tengo puesto que sea cada 5 minutos pero no sé por qué no ha salido esa pantalla bueno no pasa nada tontería pues bueno pues esto es la todas las pruebas que he hecho y las sensaciones la verdad es que me ha gustado bastante el funcionamiento ya digo de todo el sistema no he visto que haya muchos fallos como veis funcionan bien incluso los de la Nintendo 64 ya sistemas como PSP y esta cosa pues no funcionaría obviamente no merece ni la pena ni probarlo porque para ver un juego que va a 20 frames pues de los 60 que tendría que ir vale cuando da un 20 o 30% de su velocidad los juegos en 3D pues no merece la pena pero bueno quitando PSP por ejemplo y Sega Saturn que obviamente ya el emulador es una porquería pues es todo igual así que todo funciona muy bien ah sí mira por cierto hay una cosa también interesante que no os había dicho que es algo muy notorio de este sistema y es que bueno aparte de esto las actualizaciones de este sistema operativo vale es simplemente le damos update y se actualiza directamente el sistema operativo como muchos otros pero se bajan los archivos que han cambiado directamente o sea que se actualiza bastante limpio y otra de mis cosas muy interesante que por eso me ha gustado mucho esto es que si lo metemos aquí en RetroArch vale podemos descargar no como en los otros sistemas porque esto lo operáis en muchos sistemas podemos darle la actualización en línea podemos descargar núcleos como veis como tengo el wifi puesto tenemos los núcleos que podemos descargar si queremos descargar algún núcleo extra que no esté lo podemos descargar pero podemos actualizar los núcleos y si le damos nos va a buscar como hace RetroArch y nos va a actualizar si hay algún update nuevo alguna versión nueva que ha salido y como veis un núcleo actualizado o sea genial así que me ha gustado bastante por el hecho de poder actualizar además podemos actualizar todas las cosas de RetroArch es decir tenemos las funciones completas de RetroArch se actualizan las versiones de Linux o sea que esto me ha gustado bastante me ha parecido muy muy interesante todo esto así que poco más ahora sí ya está todo dicho si tenéis alguna duda alguna cosa la dejáis en los comentarios el vídeo ha sido extremadamente largo de una hora pero bueno más o menos creo que os he explicado toda la experiencia y todo lo que he encontrado y lo que he visto hasta el momento me habréis dejado varias cosas por explicar o profundizar en algunos sitios pero es que si no nos haría esto una cosa eterna así que nada esto es toda la sensación que me ha dado esta maquinita me ha gustado bastante a nivel general diría que si la RG350 ¿vale? la RG350 anterior estaba en calidad de emulación por así decirlo estaba en 7 7,5 esta está un puntito superior es decir 8,8,5 no llegamos a la consola perfecta de emulación pero estamos ya muy muy cerca esta consolita en una revisión como seguramente que saldrá de en metal no hace falta fuera metal pero en una revisión una V2 o seguramente según la compañía sería la de metal pero con una añadiendo más resolución a la pantalla y unos mejores altavoces yo creo que básicamente ya estaríamos ante un 9 en calidad de emulación y poco más lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo